Ordena mi vida, y esta meditación está basada en Salmos 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. El Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Es un Salmo extremadamente rico que nos da claras instrucciones, claves, pasos para vivir una vida plena en Dios. Para ir transitando el camino de santidad, el camino de perfección, la santificación. La palabra utilizada y traducida como ordena es la palabra hebrea kun, que también significa hacer firme, establecer, asegurar. Aquí el salmista expresa, haz firme, asegura, estabiliza mis pasos. Al hablar de pasos, se está refiriendo a todo ese transitar de nuestra vida, a todo lo que hacemos, a las decisiones que tomamos, a las sendas que decidimos transitar. El salmista le pide a Dios que ordene sus pasos con su palabra. Y aquí nos da una clara instrucción a la vez. Lo único que puede ordenar nuestra vida, que puede darle un nuevo sentido, un nuevo camino al curso de nuestra vida, que puede transformar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, de comportarnos, es la influencia de la palabra. La palabra tiene un poder estabilizador y de eso cada vez estoy más segura. Por eso lo repito tanto en los acompañamientos que realizo. Es el saturarte constantemente de la palabra que va a ir transformando toda tu vida. No habrá extremo de tu vida que no sea transformado. Empezarás a hablar conforme a la palabra. Empezarás a sentir conforme a la palabra. Y empezarás a actuar conforme a la palabra. En consecuencia, tus pasos se van a ordenar. Ya no vas a ser como una ola llevada por el viento de un lado a otro. Continúa diciendo el salmista, para que el pecado no me domine. Y aquí nos da una clave importante que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces podemos pensar que cuando estamos practicando concienzudamente el pecado voluntariamente, incluso nos deleitamos en él, creemos que estamos ejerciendo una libertad. Que estamos siendo libres y estamos haciendo lo que queremos. Si no nos damos cuenta, que el pecado nos esclaviza. Solo que es una prisión cómoda, pero prisión al fin. Y que tarde o temprano nos pasará factura. Tarde o temprano vamos a sentir que estamos detrás de barrotes. El pecado te puede dominar. Ahora bien, el salmista nos deja un gran consejo. En este corto versículo, nos está diciendo directamente que la palabra va a ordenar nuestras vidas y nos va a liberar de la esclavitud del pecado. En consecuencia, esto significa la verdadera libertad que tanto buscas va a venir a través de ese trabajo liberador de la palabra en tu vida. ¿Te atreves a vivir esta experiencia? ¿Te atreves a vivir esta experiencia?